El inicio del programa Escuelas Abiertas en Verano. El programa Escuelas Abiertas en Verano es un programa educativo que depende de la Dirección General de Escuelas. Es una política pública que lo que quiere favorecer es la inclusión de los alumnos con propuestas educativas del área de artística y de educación física. Este programa se inicia el 2 de enero y concluye el 2 de febrero. Bueno, queríamos hacer extensiva la invitación a todos los niños desde el nivel inicial hasta el nivel secundario que quieran participar de este programa y cuya inscripción se va a realizar en las sedes, Salto tiene 12 sedes, donde van a poder concurrir a inscribirse durante la primera semana, es decir, el 2 de enero, a las sedes que yo les voy a anunciar ahora. La escuela número 1 es una escuela sede que agrupa, concentra a los niños de su propia escuela, a los niños que van al Jardín 905 y a los estudiantes de la secundaria 3. La escuela número 5, la escuela primaria número 5, concentra a sus alumnos y a los alumnos del Jardín 902. La escuela número 7 concentra a alumnos de la secundaria 4 y a sus propios alumnos. La escuela secundaria, perdón, primaria número 8, a los alumnos de la escuela primaria. Escuela primaria número 10 concentra también al Jirín 1. La escuela primaria número 13 a sus alumnos y al Jirín 5. La escuela primaria número 14 a sus alumnos y al Jardín 908 y a la escuela secundaria número 3. La escuela primaria número 16 concentra a sus alumnos y a los alumnos de la secundaria 7 que quieran concurrir. La escuela número 29 concentra a alumnos de la escuela número 2, número 3, del Jardín 909. El Jardín 910 concentra a su propia matrícula. El SEC 801 concentra a los alumnos de su propia institución. Y después la otra sede es la sede de SEF número 134 que va a tener sede en el Club Náutico y este programa va a contar hasta el momento con dos espejos de agua. Uno es en el Club Náutico y otro es en la localidad de Arroyo Dulce. Las escuelas pertenecen a, en una reunión de OEGD establecimos el criterio de pertenecer a modalidad 1 o modalidad 2. Modalidad 1 son actividades recreativas y modalidad 2 es actividades recreativas y servicio alimentario. Tenemos el proyecto distrital que se hizo, se realizó el proyecto distrital de escuelas abiertas en verano donde hay una planificación de actividades y entre ellas se tuvo que presentar un proyecto del coordinador. Bueno, Antonella Morea es quien está a cargo de la coordinación de este programa. Ya fue evaluado su proyecto y participó en un encuentro que se realizó los días 19 y 20 en la ciudad de Mar del Plata con todos los inspectores distritales, inspectores de educación física y artística referentes y los coordinadores. Yo quiero decir que este programa de la provincia el año pasado absorbió a 200.000 chicos de la provincia, es decir, tuvieron una participación muy importante. Y bueno, lo que se quiere es que los chicos tengan un verano diferente. Gracias. 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 Gracias.